Buen días, o buenas tardes a todos Este disco es el disco número 7 Número 8 si contamos un disco de éxitos Así que ya han pasado No sé, no, donde he tenido la oportunidad Y que si me hubiera aprendiendo Y evolucionando con el tiempo El proceso de grabación pues fue Bastante similar a los discos anteriores Especialmente los últimos 2, 3 discos Que me tomé bastante tiempo En el proceso de la composición Que es algo que definitivamente Ha sido muy importante para mí Viaqué, trabajé con muchos autores En diferentes partes del mundo México, Los Ángeles, Miami Trabajé mucho en Nashville Para este disco, buscando un sonido en el Pacífico España, Londres, por todas partes Trabajando con diferentes productores Me reuní con gente conocida Como Claudia Grant Como Noel Con quien he escrito muchas canciones Productores que han trabajado conmigo en el pasado Como Sebastián Cris Como Armando Ávila de México Así que En algunas cosas Sí trabajé con la misma gente En otras cosas Pues sí traté cosas nuevas O sea que es una mezcla de ambas cosas Yo creo que ya En estos últimos años Pues como que Creo que Siento que tengo como un equipo de gente Que ya conocen mi sonido Y conocen La manera que me gusta producir Entonces pues sin duda Ellos están en el disco Pero también hasta cierto punto Uno tiene que Que Arricarse un poco, ¿no? Y tratar cosas nuevas Entonces por ahí Hay una que Que otra cosita nueva en el disco La pregunta obvia ¿Cuál es la diferencia entre el disco anterior Palabras del silencio y este? Yo lo que digo es que Nunca pueden haber dos discos iguales El disco anterior lo hice hace Casi cuatro años O sea que Han pasado muchísimas cosas En estos últimos cuatro años A nivel profesional Y a nivel personal Entonces Inevitable Inevitablemente pues eso Se va a reflejar Y se va a escuchar en la música Sigo la misma línea, ¿no? La balada, pop, el rock La mezcla entre Los temas cortavenas Y los temas rítmicos Eso siempre va a estar presente Ese soy yo No lo puedo cambiar Aunque trate No lo puedo cambiar Pero sí yo creo que La gente va a escuchar Una evolución Especialmente en la composición Mucha amadores Como que desnude el alma Más que nunca me dedico Y pues bueno Ya ansioso para que la gente La gente lo escuche Gracias por ver el video Gracias por ver el video